Hola, vamos a hacer una diadema de reno. Vamos a utilizar goma eva, fieltro, unos ojitos y un surco de ferva. Primero vamos a dibujar el reno en la goma eva. Bueno, una vez dibujado lo recortamos. Y ahora le vamos a pegar un trozo de tela marrón. Vamos a recortar y le dejamos un trocito para remeterlo para adentro. Remetemos bien. Bueno, y ahora le vamos a pegar otro trozo de tela para que no se vea por detrás nada feo. Lo vamos a recortar todo. Ahora le vamos a pegar la nariz. Y los ojitos también. Bueno, pues ya están pegados los ojitos, ahora vamos a hacer un pequeño lazo. Ya hacemos la diadema, la hemos forrado con tela. Y le vamos a pegar lo que es el moñito a reno. Ya lo pegamos en el surco de diadema. Y ya está hecho el reno. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!